Una de las empresas de turismo más reconocidas en el suroccidente colombiano es Integral Tours, que recomienda a la hora de tomar tu decisión para conocer tu departamento, Colombia o el mundo, verificar el adecuado funcionamiento de la empresa escogida. Integral Tours es una agencia de viajes que tiene ya 11 años existiendo en nuestro mercado regional, como una empresa legalmente constituida. Nosotros contamos con toda la documentación legal, año a año siempre la hemos venido actualizando, eso es muy importante y hago el paréntesis ahí porque hay mucha gente que a veces por el desconocimiento de estos temas, pues tristemente ha caído en estafas, en que sus dineros o sus ahorros para su viaje, pues tristemente fue utilizado para todo, menos para su viaje. Entonces hago ese paréntesis, sea con quien sea que contraten sus viajes, por favor cerciorarse de hacerlo con una agencia de viajes que tenga legalidad y que lo pueda demostrar con su documentación. Entonces, bueno, Integral Tours no es la excepción, nosotros pues cumplimos con toda esta legalidad. Cuando hablamos de turismo responsable, entre otras cosas, estamos hablando de dejar los sitios visitados en perfecto estado, libre de toda contaminación y desechos que puede generar el hombre. Pues esa es la idea. Nosotros, las agencias de viajes, los operadores de turismo, pues dentro de nuestro trabajo precisamente está el crear conciencia en la gente, de una manera educativa, de una manera muy bonita con ellos, para que, para empezar a amar. O sea, cuando nosotros empezamos a amar algo, por ende empezamos a cuidar. No es algo impuesto, sino que es algo que nace de nuestro corazón. Entonces, cuando creamos esa conciencia de amor hacia lo que nosotros tenemos, empieza a nacer el cuidar. Y eso es lo que por lo menos desde Integral también buscamos con la gente, es enamorarlos del destino, del lugar, para que en esa medida digan cuidemos. Aquí no vamos a botar papeles, aquí vamos a ser responsables con lo que llevamos. Si se genera algún desperdicio, pues lo recogemos, lo llevamos de vuelta y lo depositamos en el lugar que corresponde. Turismo responsable y variedad de destinos en el mundo con Integral Tours, con sede en la ciudad de Ipiales.